Ahí les he puesto una papeleta provincial, se refiere a la provincia de Heredia. A mí, por ejemplo, me preocupa mucho que una provincia como Heredia, que elige seis diputados, el número de opciones para escoger esos seis diputados está en 26 partidos políticos. Y luego yo he insistido mucho en el tema, por ejemplo, de la cromática de las banderas. Por ejemplo, en Heredia hay una coincidencia muy interesante que vale la pena detenerse. Los colores del Club Sport Herediano, que este año festejó el centenario, en el año 2021 festejó el centenario, los 100 años de existencia del club. Y además fue campeón nacional. La bandera de Herediano es esta, los amarillo y rojo. El rojo y amarillo, Herediano, es muy típico. Sin embargo, si uno revisa, por ejemplo, aquí lo volvemos a encontrar, solo que mezclado con azul, ¿verdad? El rojo y amarillo. El tono amarillo también está acá, en el frente amplio, ¿verdad? Está en restauración nacional, azul y amarillo. Es decir, y luego el partido de los trabajadores también tiene el tono rojo y amarillo, solo que son las iniciales, el PT, partido de los trabajadores, las iniciales de PT están en amarillo. Es decir, hay una cromática que se repite, aparte de que hay muchos colores que no se usan como colores primarios, son colores secundarios suavizados, ¿verdad? Este, entonces, eso evidentemente que en la población electoral, y eso evidentemente va a depender, por ejemplo, de la calidad de la vista, va a depender por factores de edad, posiblemente, por algunas enfermedades cromáticas que padecemos, que tienden a veces a confundir los colores. Por ejemplo, esos son temas en los que en ningún momento, por ejemplo, a la hora de confeccionar sus banderas, los partidos reflexionan, digamos, se apegan a un color o a una idea. A mí me llama mucho la atención, la bandera de encuentro nacional, es un corazoncito rojo con un fondo blanco, muy simple. Evidentemente que es un mensaje, digamos, de don Oscar, un agricultor arrocero guanacasteco, que es candidato presidencial, y que se presenta, presenta diputados en heredia. Presenta diputados en heredia. Su banderita es muy simple, ¿verdad? Pero evidentemente está, digamos, tratando de tocar el corazón de los más jóvenes, ¿verdad? En general, digamos, la confección de los colores y de las banderas de los partidos ha faltado como imaginación, renovación, ¿verdad? Ahora que dije renovación, eso me lleva también a hablar del tema de que ya les había hablado, ¿verdad? Este, por ejemplo, el tema, digamos, Nueva República, Unión Liberal, Justicia Social Costarricense, Fuerza Nacional, Pueblo Unido, Liberal Progresista, Accesibilidad Sin Cambio, Partido de los Trabajadores, Nuestro Pueblo, Costa Rica Justa, Nueva Generación, Partido Integración Nacional, Encuentro Nacional, Liberación Nacional, Unidos Podemos, Unidos Podemos, Frente Amplio, Unidad Social Cristiana, Acción Ciudadana. Entonces, digamos, si leemos los nombres de los partidos, hay una idea, digamos, en los partidos y en las personas, digamos, que confeccionan los símbolos y, digamos, de buscar como la noción uno de unidad, de ser un bloque unitario. No sé cuánto lo serán, no vamos a entrar a juzgar esa condición. Este, digamos, que apuntan, digamos, que apuntan claramente, digamos, a una definición ideológica, Partido de los Trabajadores. El Partido de los Trabajadores es un partido de izquierda, ideológico, y va directamente, digamos, a la esencia de quiénes son los componentes de ese partido. Son los trabajadores. Pueblo Unido, de igual forma, ¿verdad? Es decir, es una unidad de el pueblo. Vamos a ver, Acción Ciudadana, no es tan claro, los ciudadanos con respecto a lo que es pueblo, a lo que es trabajadores, digamos, condición laboral, este tipo de cosas. El Frente Amplio, evidentemente, que apunta a un conjunto de partidos unidos, digamos, amalgamados en una fuerza. Liberación Nacional, quizás hoy día, digamos, su nombre haya perdido alguna vigencia con respecto al momento en que surge. Es un partido que surge después de 1948, pues, fue un movimiento insurrecto, digamos, que toma el poder. En 1948, don José Figuérez ejerce un año, ¿verdad?, el poder, digamos, sin haber sido electo, y luego entrega el poder a don Otilio y late. Ese año, este, en la historia de Costa Rica lleva un nombre, pero en el fondo, ese nombre esconde muchos hechos que eran anormales, como que don José Figuérez no formaba parte de la papeleta de ningún partido, ¿verdad? Entonces, son temas que llaman mucho la atención. Entonces, decía, la cromática, los nombres apuntan mucho, podría confundir al elector los nombres. Yo mismo, si usted me pregunta que le diga 10 nombres de partidos, podría confundirme, ¿verdad? Y, en general, se usa el nombre completo, no se usa tanto una sigla, digamos, como lo es el Partido de Acción Ciudadana, que, digamos, el PAC, o el Partido de Liberación Nacional, el PLN, o, digamos, el Partido de Doña Linet Saborío, igual se le puede llamar por las siglas, o el PRT, pero el resto, Pueblo Unido no, se pronuncia la totalidad. La Restauración Nacional, igual se pronuncia, se dice el nombre total del partido, Justicia Social Cristiana, Unión Liberal, Unión Costarricense Democrática, el FA, también, el Frente Amplio, puede... Entonces, esos son temas. Lo otro es, cuando usted, como elector, tenga la papeleta, con los 25, digamos, candidatos, y de esos 25 tiene que ir con una decisión muy clara, con la ubicación donde va a estar la papeleta, el partido por el que usted va a votar, digamos, esta es la ubicación, digamos, para Heredia, ¿verdad? Entonces, si uno va a votar por cualquier partido, tiene que saber si es el primero, si es el último, si es el que ocupa un lugar central, y entonces, digamos, eso va a tomar un tiempo. Y yo sí lo pensaba, digamos, las condiciones, digamos, de pandemia que vivimos va a afectar también a alguna población que pudiera llegar recién recuperada de la enfermedad, con algunos temores, con la necesidad de hacer el voto efectivo lo más rápido posible, ¿verdad? Porque hay todo un trámite previo, hay que mostrar la cédula, se revisa contra el padrón, se observa que todo está correcto, ¿verdad? El trámite de votación lleva un tiempo, ¿verdad? Y evidentemente que si la gente empieza a aglomerarse en medio de la pandemia, bueno, podría traer algunos problemas con quienes van a ser, digamos, los guías de los partidos, las autoridades de salubridad pública, de salud pública, no sé si van a estar, generalmente ese personal está como fuera del recinto, ¿verdad? No está dentro del recinto. Pero habrá que ver cómo está planificada toda esta organización. Lo que sí iba a decirles es que si bien la papeleta presidencial es de por sí ya complicada, la papeleta diputadil para elegir diputados, en este caso seis por heredia, ¿verdad? Y eso varía de acuerdo al número de la población. En algún documento de los que he expuesto anteriormente dije que San José elige 20 diputados. No, como ha habido una pérdida, digamos, de población, pudiera ser por migración, pudiera ser por descenso de la natalidad. Hoy día San José elige 19, 19 diputados. Entonces, 19 diputados para 25 partidos. Es decir, siguen habiendo más partidos que diputados, ¿verdad? Y además, bueno, cada uno de todos estos partidos tuvo que elegir el número de diputados por cada provincia, digamos, que son elegibles. Es decir, cada partido, digamos, justicia social costarricense tiene que tener seis diputados, este Pueblo Unido tiene que tener seis diputados, Costa Rica Justa tiene que tener seis, ¿verdad? Es decir, cada partido completa su lista como si fuera, digamos, a ganar todos los escaños, como se dice. Entonces, este, eso significa, digamos, que si uno toma el número de diputados, ¿verdad? Por provincia y los que se van a elegir, digamos, que las listas son numerosas. Afortunadamente, pero esa es una discusión también de fondo, aquí la elección no es por lista electoral, sino que es por partido. Y el partido es el que los ordena uno, dos, tres, cuatro, ¿verdad? Entonces, conforme los votos vayan sumando, se elige el primero, luego, este, se pasa al segundo. Es un proceso que tiene alguna, digamos, matemática, un algoritmo ahí que no es complicado, pero que hay que aprender eso. Generalmente, la población no lo maneja, son los, los líderes políticos. En todo caso, sí nos lleva al tema que, en el que yo he querido insistir, que es la papeleta, digamos, tanto presidencial como diputadil de Costa Rica, este, en un país que no es grande demográficamente, ¿verdad? Este, cinco millones cien mil, cinco millones doscientos mil, eh, y de esos, este, el número de electores es menor, porque vota solo la población mayor de dieciocho años, ¿verdad? De manera que, este, yo, no sé qué, todo esto es una reflexión, qué es lo que está pasando, este, por qué hay tanta gente formando partidos políticos, evidentemente, eso demuestra, digamos, un agotamiento de los viejos partidos tradicionales y los nuevos, este, eh, que no son tan nuevos, ¿verdad? Es decir, tampoco es que hay candidatos muy jóvenes. Aquí, en estas papeletas, falta gente joven, gente, digamos, en el tracto de los dieciocho, a partir del cual usted puede votar a, digamos, los cincuenta años, digamos, eh, los milenials estarían poco, muy poco representados, y las generaciones de la internet, que, supongamos, ha empezado en mil novecientos ochenta, que hoy día podrían andar en, en los cuarenta, cuarenta y cinco años, eh, por ahí, este, también están poco representados, no, 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 no son la mayoría. Si uno revisa la mayoría por edad de todas estas poblaciones, están por encima de los cincuenta, y eso también va a tener un efecto en, en la votación, porque los jóvenes no quieren ya seguir siendo, este, estar bajo, digamos, la tutela de, de las viejas poblaciones. Los jóvenes hoy día han, han cambiado mucho su, su diario como, como, como personas, como, como identidades, este, que, que, que son, eh, buscan su independencia mucho más rápido que, que las generaciones, digamos, de las que yo provengo, ¿verdad? Este, todo eso son temas para pensar, para pensar en una elección donde todavía la tasa de abstención al día de hoy es de un 43%, complicadísimo, eh, para los, este, candidatos a presidente y a diputado. No olviden suscribirse al canal, así me, me ayudan y me motivan a, a seguir en estos comentarios si es que en verdad les, 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 les gusta y les interesa. Eh, les habló Guillermo Carvajal, eh, profesor de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias.